¿Cuál es el panorama? ¿Cuál es la zona más complicada? ¿Está mejor que ayer? ¿Está peor que ayer? ¿Qué nos puede contar? Bueno, lo que es Huerta Grande, que es donde soy coordinador de Defensa Civil, ya tenemos pocos a la vista. Lo que no significa que está extinguido, sino que no tenemos incendios a la vista. O sea, recién el incendio se ha ido hasta la cima de la montaña, la zona del jardín, ¿no? Se está siendo atacado por los aviones hidrantes y están llevando bomberos en el toque. Bien. O sea, Huerta Grande ya no tiene el panorama tan complicado como ayer, pero sigue el foco en la cima de la montaña hacia Villa Jardín. O sea, que el panorama es complicado en la región, en la zona, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, dado la situación del viento, la rotación que hay, y el aumento en velocidad, eso va a dificultar lo que es la tarea del bombero. Claudio, lo más complicado, ¿dónde está? ¿En la falda? En la falda, el informe que tengo es que está trabajando detrás del cerro de la banderita. Bien. Y la cumbre, por ejemplo, que viene la semana pasada, tuvo varios incendios, ¿cómo está? No tengo reporte cierto. O sea, sé que están entrando bomberos, están entrando por la cumbre para venir a este incendio del jardín, ¿no? También. Bien. A ver si nos podés ubicar, Claudio, porque ahí está todo muy cerca. Es más, está el Camino de los Artesanos, que une Villa Jardino hasta la cumbre, bueno, antes de esta huerta grande. ¿Es en esa zona o es para el otro lado de las sierras? Es en esa zona, pero no en el Camino de los Artesanos. Arriba del Hotel Alto San Pedro. Perfecto. Bueno, dotaciones de bomberos están trabajando todas allí, las de la zona, ¿verdad? Sí, sí, es de muchos cuarteles. Se entrevista a las faldas, jardinos, pero han venido de todas las localidades, han venido acá. Claudio, una más. ¿Están trabajando los aviones hidrantes? Sí, están trabajando los aviones hidrantes provinciales, dos que mandó la Nación y helicópteros de la provincia.